mucho los renos a mi me encanta ver mira los renos que bailan con toda la actitud a ver cuáles son los renos que van a bailar con más actitud las queremos ver esta chica tiene muchísimas actitudes de lado a ver quien más tiene actitud miren de aquel lado levantan la pierna hasta acá arriba a ver un fuerte plazo para nuestras chicas para que se motiven a bailar más y a brincar mucho más chicos ya se cansaron los que están en el sol ya se cansaron la actitud de mi amigo el que está en el rojo amigo tu actitud me gusta tu actitud me gusta amigo a ver ya te cansaste eso ay miren de este lado ya viene el ego donde está nuestra amiga que me dijo que le gustó la película de batman lego donde está donde está está de este lado ¿verdad batman lego? ¿a quién más le gustan las películas de lego? de aquel lado los videojuegos de lego las películas de batman lego están muy buenas pues aquí ya vienen amigos nuestros chicos de lego lego vamos vamos grita en aquel lado lego 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 lego